Um, I just miss you, a lot, and I can't stop thinking about you I guess I was just going to check if you're doing okay Quiero tocar tu piel una vez más Quiero calmar tu ser en la cama No me vas a olvidar, no, no me vas a olvidar, no, no me vas a olvidar, no, una vez más No me vas a olvidar, no Muchachita, ¿qué te pasa? Antes todo era melaza Los tiempos buenos en la casa Ahora mientes y se disfrazan ¿Quién te daño la cabeza? Mira las cartas en la mesa Antes todo era cereza Ahora el corazón me pesa Quiero tocar tu piel una vez más Quiero calmar tu ser en la cama No me vas a olvidar, girl Life's really hard, I fuck you I'm glad that smile's back on your face It's you too, you're gorgeous No me vas a olvidar I'm always here if you need me You know that I love you I love you No me vas a olvidar, girl I love you Gracias por ver el video.